Tengo una palabra corta pero poderosa para aquellos que están desanimados, para aquellos que están heridos en el corazón, pues tomado de este versículo que hemos estado estudiando en Primera de Reyes, capítulo 17, dice así, una pequeña porción apenas leo, Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías y comió él y ella y su casa muchos días. Más adelante en el versículo 17 dice, después de estas cosas, es decir, después de obedecer, después de hacer lo correcto, después de hacer lo que el hombre de Dios le dijo, Entonces, después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo de la ama de casa y la enfermedad fue tan grave que no quedó aliento en él. Qué increíble esta situación que después de haber hecho lo correcto delante de Dios, de haber obedecido al hombre de Dios, se ponen las cosas difíciles, tanto que el hijo muere. ¿Cómo es posible que haciendo las cosas bien delante de Dios, las cosas, el fruto salga mal? Y yo sé que para muchas personas el esfuerzo ha sido bueno, genuino delante de Dios para hacer las cosas bien, pero las cosas, el fruto pareciera que no es el correcto. Y hoy quiero animar a todos aquellos que en esta temporada de la vida se han esforzado por hacer las cosas bien, pero no ha salido bien. Tú te esforzaste por ser una buena madre, criar bien a tus hijos, sacarlos adelante, pero hoy están rebeldes tus hijos, hoy han entrado a las drogas, hoy se han ido de la casa, te responden en rebeldía. ¿Y qué pasa de ese trabajo que hiciste previo delante de Dios, que te esforzaste para educarlos, te sacrificaste, pero pareciera que el fruto no te responde y sientes que el cielo es de bronce? ¿Qué pasa cuando fuiste una buena esposa, un buen esposo, fuiste fiel, te sacrificaste, lo diste todo, tu sí fue un sí y tu no fue un no y cumpliste tus votos, lo que dijiste en el altar y de repente él te traicionó, se fue de la casa? Y tú has sido buena cristiana, has servido al Señor con todo tu corazón, hiciste lo correcto, pero el fruto parece no darse. Así le pasó a esta mujer viuda, hizo lo correcto, pero el fruto no fue otro más que la muerte de su hijo. Más adelante, en otra historia, en el libro de Esther, hay un hombre llorando, hay un hombre que está en tristeza y dice la palabra de Dios que está tan triste que va por las calles llorando con amargura. Su nombre es Mardoqueo, es un hombre que hizo lo correcto también delante de Dios. Jesús, rápidamente la palabra nos dice que él estaba fuera de Israel, estaba en el reino de los persas y ahí aconteció que el rey se le ocurrió hacer una fiesta, una fiesta de seis meses para mostrar su poderío. Usted sabe la historia, simplemente se la recuerdo. El rey muestra a sus carrozas, sus tesoros, a toda la gente, pero cuando quiso mostrar a la esposa, a ella no quiso salir. Y ella dijo, no, yo no saldré. Y entonces fue una fensa para el rey y ella tiene que salir del lugar. El rey la amaba porque él podía haberle cortado la cabeza por no salir cuando le llamó, pero se ve que la amaba. Y sé que la amaba porque más adelante se puso triste de que ella tuvo que salir del palacio después de tan gran desprecio al rey. Y entonces mandan a traer a las jovencitas del pueblo y entre ellas traen a Esther. Comienza entonces la competencia de todas ellas y cuando se las muestran al rey para que escogiera una nueva esposa, dice que cuando vio a Esther, la amó profundamente, inmediatamente. Esther tenía un primo que cuidaba de ella, era Mardoqueo. Mardoqueo había cuidado de ella porque evidentemente ella había quedado huérfana. Y la estaba protegiendo, la estaba bendiciendo, estaba sobre su techo. Dice la palabra de Dios que el verdadero ayuno es compartir tu techo, compartir tu pan. Y es lo que estaba haciendo Mardoqueo, estaba haciendo algo correcto delante de Dios. No hay en la Biblia una palabra que indique que Mardoqueo tenía una mala conducta. Todo lo contrario, hacía bien las cosas. Así que cuando se llevaron a Esther y fue seleccionada, no podía acercarse a ella. Él no tenía las credenciales. Había un dolor de no poder ver a su prima después de tanto tiempo. Ella estaba en el palacio, ya era la reina. Él lejos, él no tenía las credenciales para entrar al palacio. Así que lo único que podía ir, acercarse al palacio y pretender verla desde una ventana. Y ahí en la ventana quizás se saludaban y encontraron la forma de comunicarse a través de un mensajero. Mardoqueo solía ir a la plaza para ver si por la ventana podía ver a la que hora era la reina, la reina Esther. Y en una de esas ocasiones dice que dos salieron del palacio enojados. Los habían tratado mal, habían tenido un desacuerdo y planearon matar al rey. Mardoqueo los está escuchando. Y él hace lo correcto otra vez. Dice que da aviso al rey diciéndole hay dos personas que te quieren matar. El rey averigua y es cierto. Y mandan matar a esos dos hombres. Era el tiempo de la recompensa entonces de Mardoqueo para decirle bien hecho. Le salvaste la vida al rey, pero pasa todo lo contrario. Al que le dan un premio es a un hombre llamado Amán, el cual estaba lleno de arrogancia. No recibió la recompensa Mardoqueo de su buen comportamiento, todo lo contrario. Amán, el que fue recompensado, lanza un decreto. Todos los del pueblo de Israel tendrán que morir. Tú sabes la historia, simplemente la estoy parafraseando. Y entonces es aquí la historia, en el capítulo 4 de Esther, que Mardoqueo está llorando amargamente. ¿Por qué se hizo lo bueno? ¿Por qué se me he portado bien delante de Dios? No tengo buen fruto, buena recompensa. O sea, ¿cuántos se sienten así en este momento? Que hiciste lo correcto, te esforzaste y la vida te es injusta. Pero Dios no es deudor de nadie. Dios no es deudor de nadie. Viene con la recompensa justo a tiempo. La historia dice que el rey no podía dormir en una noche. Y Dios se las arregló para que este rey no pudiera dormir y empezara a recordar lo que no se pagó, la deuda que estaba pendiente. El rey entonces manda a pedir el libro de las crónicas. Se acerca a alguien y empieza a leer desde el primer día que él fue el rey. Le contó de las fiestas de sus toros, de toda la historia. Y llega el momento cuando dice, hubo una ocasión donde te quisieron matar, pero alguien dio aviso y te salvaron la vida. Y el rey dice, ¿quién fue el que me salvó la vida? ¿Qué le dimos de recompensa? Era cuando Mardoqueo estaba llorando que el rey estaba haciendo esta pregunta. Nunca llega tarde la ayuda de Dios. Y aunque Mardoqueo tenía amenaza de muerte sobre él y sobre todo su pueblo y él lloraba amargamente, Dios se arregló para que este rey no pudiera dormir y en preguntar a quién fue el que hizo lo bueno. Y entonces, usted sabe la historia, lo honran de una manera poderosa. ¿Y quién es el que lo honra? Manda a ese hombre, a man, a honrarlo, a pasearlo por caballo, a ponerle vestiduras ahora a Mardoqueo y decirle, no, no se nos olvidó, no se nos olvidó que tú hiciste lo bueno y aquí está tu recompensa. Yo quiero hablarle hoy a alguien que como esa viuda hizo lo correcto, sacó la harina, dio todo para el Señor y no ha venido la respuesta, todavía está la espina clavada en tu corazón, todavía tu hijo no regresa, todavía tu matrimonio no se arregla, todavía tu economía está quebrada, todavía no encuentras el trabajo, todavía no encuentras esa llenura de alegría en tu corazón y estás pasando como Mardoqueo, llanto en amargura por las calles. Oh, seguramente el maquillaje te ayuda un poco, pero en el fondo, en tu intimidad, en tus noches solas, hay llanto como Mardoqueo. La buena respuesta que vengo a decirte hoy es que tenemos un Dios que no duerme, un rey que no duerme y que ha mandado pedir el libro de las crónicas de tu historia. Dios no es deudor de nadie y madre te recompensará por el trabajo que has hecho con tus hijos, te recompensará por la harina que has decidido dar a los siervos de Dios, te recompensará por tu obediencia y viene, viene entonces la victoria. Dice entonces la historia de Mardoqueo, que el rey lo manda a llamar y mientras Esther le cuenta la historia, ahora este hombre nos quiere matar. Amán, deciden entonces que el que iba a morir sería Amán. Conoces la historia bastante y es Amán el que queda ahorcado. Déjame decirte, Dios avergonzará a tus enemigos, Dios avergonzará a la muerte a la que te ha perseguido y saldrás victorioso. El rey llama a Mardoqueo y le da vestiduras nuevas, le da un anillo, le da autoridad y le da la casa de Amán, del que lo amenazaba, el que lo tenía bajo el pie de muerte, muere. Y el que estaba amenazado viene a ser el dueño de la casa. Dios te dará una casa de paz, Dios te dará una recompensa. Y hoy esperamos que la palabra de Dios es en mí. Las promesas de Dios son verdaderas y no son falsas. Llega y llega el tiempo correcto. Y yo quiero que hoy adoremos al Señor y que oremos porque muchos de ustedes se han esforzado. Muchos de ustedes han hecho las cosas correctas y aún no reciben la recompensa. Como esta mujer que dio su harina, que dio su sí al Señor, viene entonces el día de la resurrección. Aunque tu hijo esté muerto, aunque tu matrimonio pareciera que está muerto, viene el tiempo de la resurrección porque has hecho lo correcto y Dios no se ha olvidado. ¿Qué te parece si adoramos al Señor juntos por un momento y después regresamos para orar, para que Dios bendiga a cada una de tus situaciones? Vamos a orar por tu economía, por tu salud. Les estoy hablando a los problemas en los matrimonios con los hijos, a los que tienen depresión, ansiedad, ataques de pánico. Dios está caminando y está recordando en sus memorias las crónicas de tu vida. ¿Alguna vez escuchaste la voz de Dios decirte gracias? ¿A ti que has servido en la iglesia por tanto tiempo? ¿A ti, pastor, que te has esforzado? A ti, Ujier, a ti, servidor, a ti, músico, a ti que has estado fiel ayudando, no solamente dentro de la iglesia, en las cuatro paredes, sino en tu familia. A ti que te has esforzado. Dios tiene recompensa para ti.